Más de 555 millones de pesos fue el monto total del mejoramiento de la Sala Juan Araya de la Facultad de Arquitectura inaugurada como el nuevo laboratorio artístico en el marco del convenio para el fortalecimiento de las humanidades, artes y ciencias sociales. La Universidad de Valparaíso aportó el 50% de los recursos para remodelar una superficie de 201,11 metros cuadrados, convirtiéndose en un espacio para el desarrollo del arte, la cultura y la experimentación, considerada una de las salas más modernas de las universidades públicas a nivel nacional. Es un hito fundamental, no habíamos propuesto desarrollar una sala de experimentación y de trabajo colaborativo de las tres disciplinas de las artes que se trabajan en la Universidad de Valparaíso. Se hizo durante mucho tiempo porque supuso proyectar este espacio y luego obviamente trabajar en su materialidad en términos de su construcción y la verdad que como todos aquellos que estuve involucrado en este proyecto la verdad estamos muy satisfechos de haber logrado este espacio de muy buen estándar. Yo he querido desde luego destacar que para nosotros la formación artística es un objetivo estratégico que por lo mismo hacemos este esfuerzo para que nuestros académicos del área y de las carreras artísticas y también nuestros estudiantes tengan un mejor equipamiento, mejores condiciones porque necesitamos del arte en la formación cultural de toda la universidad pero también del país, de la región. La inauguración contó con la presencia de la viuda de Juan Araya, Olga Ruiz Contardo, su hija Patricia Araya Ruiz y su nieto Eduardo Matos Araya. El profesor y arquitecto fue el primer vicerrector académico de la Universidad de Chile Sede de Valparaíso y decano de la Facultad de Arquitectura. Para nosotros cuando volvió del exilio fue tan natural casi sin darnos cuenta elegirlo decano, sin muchas discusiones ni urgencias, digamos, porque él era una persona de una estatura capaz de consisitar un apoyo así, gratuito, digamos, por su manera de ser, por su honradez, su jovialidad, etc. En la oportunidad se inauguraron además la reposición de pisos del edificio de la Biblioteca de Materiales, inversión por un monto superior a los 41 millones de pesos y la remodelación de las salas del Bloc C por un monto superior a los 48 millones de pesos. Es muy significativo que, no obstante los diversos requerimientos que tenemos, que finalmente hayamos podido contribuir significativamente al financiamiento y que hayamos ejecutado también un compromiso que teníamos por el fortalecimiento de las humanidades, las artes y las ciencias sociales. Otro de los proyectos en construcción es el casino de Playa Ancha con un monto superior a los 1.000 millones de pesos, con un edificio de un emplazamiento semi-enterrado y materialidad de hormigón a la vista.